ser podcast ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a ser podcast, bienvenidos a ser aventureros. Hoy en un día muy especial vamos a dar la vuelta al mundo en barco, en camión, vamos a estar con Chema, con Barrabés, con José Luis que se ha ido para el sur, con Angelito Colina, estaremos también con Mónica Batán en Ibiza, con las mujeres y el mountain bike, en fin, muchas cosas, muchas aventuras, arrancamos ya mismo. Comienza en la cadena SER, SER Aventureros, José Antonio Ponseti. It's there in the eyes of the children, yeah, my face is smiling in the windows. You can come on out, I don't want my door, brush you with the trees. ¿Qué tal aventureros? Buenos días, bienvenidos a SER Aventureros con Phil Collins abriendo hoy como Dios manda. Sí señor, que estamos en plena Semana Santa y estamos ahí a tope como siempre, que si encima son días de fiesta, pues más contentos, más alegría. A ver, sube un poco a Phil Collins, por Dios, sube. Dancing to the light, ahí estamos. Y podía estar presentando yo 40, no sé qué hago aquí perdiendo el tiempo en ser aventurero. Bueno, gracias por acompañarnos, por sintonizarnos a través de la cadena SER en la península, en Canarias, en Baleares, en Ceuta y Melilla. Un abrazo enorme a todas y a todos, también haciéndolo a través de la 1260 de la costa este de los Estados Unidos. Aquí estamos, aquí estamos. Y antes de presentar al equipo médico habitual, dejadme que le dé las gracias que se me pasó y se me olvidó la semana pasada, culpa mía y no debería haber pasado, a Jesús Gómez del Castillo. Sí señor, Jesús Gómez del Castillo, que tiene una panadería espectacular en Villa Escusa de Aro, en Cuenca, que se vino al Museo de Ciencias Naturales con su hijo, que nos trajo dos cajas, dos maravillosas cajas de pastas recién hechas ahí en la panadería, que no, no, no estaban buenas, no. Lo siguiente, lo siguiente y que nos hemos puesto morados. Sí, me vais a decir, Ángel Colina, buenos días, ¿qué tal estás? ¿Tú no las probaste? No, no viniste. Buenos días. No viniste, no viniste, no viniste. Sí, supongo que algunos se las habrá comido a mi salud, supongo. Yo, yo, exactamente José Antonio Ponset y Zavala, me las he comido a tu salud y me he puesto morado. Es más, alguna de ellas incluso las he puesto ahí con un vasito de leche, ¿sabes? Ahí con curaca y me he puesto morado, sí, 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 pensando que sí. Bueno, bueno, no pasa nada, no pasa nada, porque tampoco aquí, por aquí, mira, te coges un sobadito y tampoco estás mal, ¿sabes? Claro. Que además habéis cumplido, habéis estado currando allí, muy bien, yo no pude por ese día, pero bueno, habéis estado ahí a tope y muy bien, ¿no? Estuvimos ahí con Gregori a tope, bueno, Rebeca se quedó fascinada con las explicaciones de Javier. Gregori le tenía que dar un pañuelito y ir secándole la baba, porque me babeaba mi Rebequita Revilla. Está por ahí también mi Chema Rodríguez. Hola, Chema, ¿qué tal estás? Buenos días. Muy buenos días, pues nada, por aquí somos más de Torrijitas, Torrijitas de Semana Santa, ¿sabes? En serio, eres más de Torrijitas, pero lo dices de verdad o no, eres más de Torrijitas tal, normalmente, deduce, si te ofrecen algo, ¿prefieres Torrija o no eres de Torrija? Yo de Torrija también lo soy mucho, ¿eh? Siempre hay de Torrijas que hemos cogido por ahí alguna vez, ¿no? No, pero eso es lo mismo. Sí, no, ninguna de las dos Torrijas, a mí no, no, yo te estaba hablando, te estaba dando un dato wikipédico, ¿no? Ah, vale, por cierto, que hoy algo tiene que ver la Semana Santa en tu sección. Sí, señor, hoy vamos a viajar por la Semana Santa del mundo, yo os voy a llevar a Japón y vosotros ya veremos a dónde nos lleváis. Vale, dos cosas, déjame que me ría un poco con Ángel Colina. Ángel, te voy a contar una cosa que solo sabemos tú y yo y ahora compartiremos con los oyentes, pero es para ¿Cómo que le han cortado? ¿Cómo que le han cortado? Le han cortado, le han cortado, le han cortado a él, no sé a quién más le han cortado, a Chumi creo que han cortado y han dicho, solo van los cinco que vinieron el año pasado. Claro, Chema no fue. Y está Chema, creo, que nos quiere matar al resto. Chema, estás bien, ¿no? Lo llevas con integridad por eso. Bueno, yo la verdad que estoy escuchando ofertas de otras cadenas. Hay otras cadenas que si quieren que... Que viajan, que viajan. Ahora entiendo por las profesiones, Chema, ya lo entiendo. Cuando lleguen los viajes a pueblos perdidos, en los que no hay nadie... A los que vas siempre, por cierto, a los que vas siempre. ¡Qué cabrón! Ah, bueno, que también han cortado a Alfonso G, a Ángel, que me estaba partiendo. ¿A Alfonso está en el equipo, ¿le han metido? No, no lo han metido, lo han cortado también. Ah, tampoco. Tampoco, otro, otro. Bueno, no, pero yo creo que claro, es que hay... Hay categorías. Es que la gente pues tiene en cuenta ahí, dice, a ver, ¿quiénes son los que están dando la talla aquí todos los días? Todos los años y tal. Y claro, yo sé que... A ver, este no estaba aquí, este le vamos a dar de comer. No, no, para nada. Pero bueno, vamos a ir arrancando, que por cierto, hoy tenemos un montón de invitados y un montón de historias que contaros. Estaremos con Mónica Batán dando una vuelta a Ibiza en Mountain Bike y con otras diez mujeres. Pero también tenemos en este arranque de programa a Evaristo Torres y Ana Huertas. Bueno, a Ana le ha dado un poco de vergüencita y se ha apuntado Evaristo, porque vienen con las jornadas de EIT. Ya sabéis que todas esas jornadas de grandes viajes, que por cierto, este año están en el décimo aniversario, siempre compartimos cuando las hacen protagonistas. Y Ana y Evaristo hoy son nuestros protagonistas porque se les ocurrió dar una doble vuelta al mundo en velero, que se dice rápido. O sea, das la primera, Chema, y para cuando has terminado dices, no pares, no pares, no pares, sigue, 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 sigue. Y te das una segunda. Me imagino que la idea fue esta o algo así, ¿no? Pero a ver qué nos cuenta Evaristo. Hola, Evaristo, ¿qué tal estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de saludarte. Oye, la historia fue así, que estabais con Ana y tú llegando a un puerto y era bueno, aquí se acaba todo y tal, y de pronto alguien dijo, no pares, no pares, no pares, no pares, sigue, 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 sigue. Y te diste la segunda o qué? No, no, bueno, la cosa no fue así. Sí, nosotros empezamos y dimos la primera vuelta al mundo en barco y estuvimos como seis años y medio. Y al regresar del barco, bueno, pues como siempre ocurre cuando hace un gran viaje, pues bueno, la persona que vuelve, como dicen, ya no es la misma. Y claro, adaptarse a la sociedad nos parecía un poco duro. Y entonces se nos ocurrió la, bueno, el partir de nuevo, pero esta vez en un camión, en un camión 4x4, y esta vez tuvimos 11 años con la segunda vuelta al mundo, pero esta vez por tierra. Ostras, o sea, seis en la primera y once en la segunda, qué bárbaro, tío. Eso sí que es una vuelta al mundo, ¿eh? Eso sí que es una vuelta al mundo. Sí, sí, qué bárbaro. Y cuéntanos un poco, ¿cómo? Que es un viajecito. Claro, ¿cómo organizasteis? ¿Empezamos, por ejemplo, con la del camión y luego vamos a por la del barco? ¿Desde dónde salisteis y cómo la fuisteis haciendo? Cuéntanos un poco. Bueno, después de la experiencia del barco, pues esta segunda vez, pues preparamos, bueno, tuvimos que vender el barco y poco más que después con esto, pues compramos el camión y yo me fui construyendo. Espera, espera, Evaristo, voy a pararte y voy a hacerte la pregunta otra vez, porque me he dado cuenta que si no contamos primero lo del barco, la vamos a liar. A ver, ¿cómo empezó todo con el barco? Que ya veo que si no aquí lo complicamos mucho. A ver, ¿cómo empezó? ¿Cuándo empieza la idea y cómo? El orden de los factores no era pronto, pero bueno, pues sí, con el barco fue, es que, bueno, nos conocimos, la primera vez que nos conocimos, el primer día que hablé con Ana, surgió esta idea de dar la vuelta al mundo. Cuando ella era su ilusión y yo, pues me quedé alucinado porque también era la mía. Y digo, bueno, esto no puede ser que sea así. El caso es que al poco tiempo, al muy poco tiempo, pues empezamos a ahorrar y, bueno, casi ahorrábamos el 60% de lo que ganábamos los dos para poder comprar el barco. Casi estuvimos durante cinco años, hasta que pudimos salir. Y en el 2002, pues salimos del puerto de Cartagena, en junio del 2002, y bueno, estuvimos seis años y medio con el barco dando la vuelta al mundo. Qué bonito. ¿Eso estaba programado o no? Quiero decir, ¿teníais claro a qué puertos queríais llegar? ¿Cómo iba a ir esa vuelta? ¿O ibais un poco improvisando sobre la marcha? Bueno, estos grandes viajes nunca se va programado. Te dejas un poco llevar por todo porque no sabes, bueno, cómo van a ser las circunstancias, el viento, la mar. Y bueno, nos dejamos llevar porque en principio queríamos salir como para hacer dos o tres años. Después se convirtieron en seis años y medio y fue una pena porque teníamos que haber estado en el Pacífico, que está muy lejos, teníamos que haber estado un par de años más. Y entonces pues nos salimos sin fecha, claro. Yo te quería preguntar, Evadisto, porque claro, tú, ¿quién dominaba la navegación en ese momento? ¿Eras tú? O sea, tú eras ya patrón de barco y luego además dejas el barco y te pasas a un camión, hay que tener el permiso también para conducir un camión. O sea, ¿todo eso cómo lo gestionas? Bueno, el barco los dos navegábamos porque Ana también toda la vida había estado, sus padres tenían barco y aquí en Mazarrón todos, pues los que vivimos cerca del mar, pues de alguna manera empezamos con vela ligera, con la tabla de Winsul, bueno, poco a poco vamos navegando. Lo que pasa es que no habíamos navegado en grandes viajes, un barco más de mayores loras, este tampoco era muy grande, era un catamarán de 12 metros, pero claro, habíamos costeado, habíamos ido a las Islas Baleares, pero no habíamos hecho mucho más. Pero bueno, después cuando se sale todo se aprende por el camino. Y el camión, bueno, antes de salir con el barco, pues yo antes hacía mucha montaña y también hacía muchas expediciones al desierto y organizaba viajes hacia el desierto, sobre todo Marruecos, Túnez, Mauritania. Y entonces, pues bueno, lo que era el medio, el 4x4, me atraía muchísimo. Y hacer un viaje, pues ya importante, no solamente de ida y vuelta. Qué bueno. Dale, Chema, perdona. No, que me hace gracia porque cuando vamos de viaje, pues siempre uno dice, bueno, pues voy a un sitio y me quedo un par de días más. Ellos no, ellos nos quedamos un par de años más en el Pacífico, ¿no? Se querían quedar un par de años más. Y el tiempo desde que os conocisteis, dices que el primer día que os conocisteis, Ana y tú, ya dijisteis, ambos queremos la vuelta al mundo. Bueno, ¿cuánto tiempo pasó desde que os conocisteis hasta que embarcasteis o metisteis en la aventura? ¿Y cuántos tiempos dabais pensando, bueno, pues yo creo que aguantaremos juntos cuatro meses y a partir del cuarto mes cada uno tirará por su lado? Bueno, nosotros estuvimos pues como cinco años ahorrando para el barco. El barco pues vale un dinero. Y entonces, pues ya te digo, casi el 60% de nuestro sueldo pues iba a una cuenta aparte para comprar el barco. Después, claro, compramos, vendimos todo lo que podíamos. Pues sí, una plaza de garaje. Yo tenía también un barco pequeñito. Todo lo que podíamos lo hicimos dinero para nuestro gran sueño, nuestra gran aventura, que era irnos a dar la vuelta al mundo. Así estuvimos como seis o siete años. Así compramos el barco y después, pues bueno, porque lo más difícil de todo esto, hacer este gran viaje, es cuando cortas los lazos con esta sociedad, ¿no? Cuando dejas tu casa, cuando vendes tu coche, cuando dejas el trabajo y cuando dices, no, a partir de ahora yo quiero vivir de otra manera. Eso es lo realmente difícil. Pero la convivencia personal, ¿eso es a lo que me refería? Porque aquí estuvieseis, erais cinco años, pues de novios o lo que fueseis y tal y cual, pero meterse en un barco ya con un saloncito de ocho metros cuadrados y tal, ¿eso cómo fue? Sí, esto me hace mucha gracia esta pregunta, porque me la hace muchas veces, porque los amigos cuando hablamos con ellos dicen, vamos, pero tú cómo te puedes ir con tu mujer para estar años por ahí si yo me voy 15 días de vacaciones y estoy deseando volver para quitarme la vista de ella, ¿no? Y no, bueno, es otra manera. Tu mujer se convierte en compañera, en confidente. Es otra manera, es otra magnitud, claro. No puedes enfadarte con ella y decir, yo me voy a la oficina y cuando vuelvo ya veremos, ¿no? No, bueno, es otra forma de enfocarlo todo. Bueno, una ropa y una proa. Si os enfadáis, no, uno a cada lado y por lo menos ahí nos veis un rato, yo que sé. En el barco pasaba una cosa, en el barco nos llevamos con nosotros, hizo el viaje una perra, Doberman, que, bueno, que estuvo todo el tiempo en el barco con nosotros y cuando nos enfadamos le decíamos, se llamaba Luna, y decíamos, Luna, dile a tu ama que me deje tranquilo, que hoy no quiero un pollo. Oye, Maristo, después de, bueno, tanto tiempo de viaje, tantas aventuras, puedes contarnos algo que realmente te llamara la atención o que te haya preocupado durante el viaje o momentos malos que hayáis vivido, ¿no? Que supongo que los habéis tenido también, ¿no? En cuanto a, pues, no sé, mal amar o posibles intentos de atraco, en fin, no sé lo que ha podido pasar por ahí, ¿no? Bueno, piensa que más de 18 años, durmiendo siempre, nosotros ni en el barco ni en el camión, en el barco prácticamente no entrábamos nunca en puerto, y con el camión nunca hemos dormido en un camping, siempre éramos una acampada libre, pues imagínate todo lo que pueda haber pasado. Recuerdo una tormenta de cuatro días entre un atolón de la sociedad y las islas de Tonga, que, bueno, fue cuatro días muy duros de... muy duros, muy duros. Cuando llegamos a Tonga, el viento había arrancado varias palmeras, para que te hagas una idea de la... Y, claro, eso se hace muy duro. También me acuerdo en el camión que yo cogí malaria y también, pues, bueno, en esas circunstancias, en el Congo. En el Congo cogí malaria y también fue un momento difícil. Y después también en las islas Marquesas me hice una herida en un tobillo que se infectó, la infección subía hacia arriba. Pero, bueno, ¿sabes lo que ocurre? Es que todo esto se soluciona con tiempo y todas las dificultades. En el camino vas encontrando siempre alguien que te ayude y la respuesta a todo. O sea que, como yo digo, es cuestión de dejarse ir y después todo se va solucionando. Es verdad. Yo recuerdo cuando nos tocó estar en Tonga, que ahí Ángel no me quiso acompañar, pero nosotros nos estuvimos por la zona de Tonga y Somoa y cuando llovía las tormentas eran como que se acababa el mundo. O sea, eran unas tormentas descomunales, descomunales. Efectivamente. En el cruce del Atlántico es un verdadero placer porque el anticiclón de las Azores domina todo lo que es el Atlántico. Y si tú te subes en una tabla en Canarias, terminas yendo a América, ¿sabes? No hace falta más. Pero en el Pacífico, que es tres veces el Atlántico, a partir de las Islas Marquesas, ahí la meteorología es muy complicada porque se junta que hay mucho calor en el Ecuador y después suben, se meten unas cuñas de aire frío que vienen de los 40 y 50 sur del Polo Sur que entran a chocar con el calor que hay, ¿no? Estas dos masas de aire tienen densidad y tienen calor distinto y hasta que no se compensan es una lucha de titanes hasta que se acaba la tormenta. Pero pueden ser tormentas que duran cuatro o cinco días con una violencia extrema. ¡Qué bárbaro! Oye, Barito, ¿tú eres o eras militar, no? No sé si sigues siendo militar o ya no pertenece. Bueno, los militares dicen que somos militares toda la vida. No, pero ya estoy retirado, sí. Está retirado ya. O sea, que ya tu futuro, ¿qué va a ser ahora? ¿Dedicarte al viaje permanentemente? O sea, el tuyo y el de Ana. Sí, eso es una cosa que aprendimos al poco de Sabir, que nosotros no queríamos viajar. Nosotros realmente lo que queremos es vivir viajando. O sea, nosotros como nos sentimos bien es siendo nómadas. ¿Y seguiréis entonces? O sea, que estos 11 años de camión que me... Sí, ahora mismo, mira, mira, cuando la pandemia la pasamos en el desierto, de Atacama, en Chile. Así nos pilló la... Porque estabais en el camión, entiendo, ¿no? Estábamos en el camión terminando hacer América, ¿no? Que ya estábamos abajo, casi abajo de la América del Sur. Bueno, cuando terminamos, embarcamos con esto. No sabíamos qué iba a pasar con la pandemia y nos vinimos para Europa con el camión cuando pudimos. Y subimos desde Uruguay, subimos hasta Alemania. Bueno, cuando llegamos a Alemania, al día siguiente de llegar con el camión, lo vendimos en Alemania. Y al día siguiente compramos el barco que estamos ahora mismo preparando para irnos de nuevo a navegar el día 1 de junio. Bueno, qué envidia, oye, qué envidia. Sí, bueno, ¿sabes? Porque dicen, no, no, es que no me puedo quedar parado, ¿cómo? ¿Qué hacemos ahora, no? Tú imagínate entrar en una vida de rutina, todo el día lo mismo. Eso es lo que realmente nos da miedo. ¿Y conseguís tener ingresos a través de vuestro viaje, tal y cual, o esto de ahorro, o cómo funcionáis económicamente? No, no, mira, solamente cuando salimos con el barco, Ana tenía una casa y yo tenía otra, y con esas dos alquileres, pues nosotros vivíamos. Tú piensa que el barco es la libertad absoluta y el barco te hace falta muy pocas cosas. El viento infla las velas y te desplaza. El sol, con las placas solares, carga las baterías. Con la misma esa energía hace agua dulce. Y el mar es una gran despensa de proteínas. O sea que te hace falta muy poquito si sabes aprovechar todo esto, ¿no? Oye, veo a nuestros oyentes que están alquilando ya las casas y comprándose un barco. Y escúchame... Que sepáis que esto es facilísimo de hacer, porque nosotros no somos dos personas para nada especiales. Somos muy normales, simplemente que supimos soltar amarras y lo hicimos sin más. No hace falta ser muy especial. Lo único que hace falta es tener esa decisión y querer hacerlo, ya está. Y luego, la época del camión, entiendo que es otra cosa, ¿no? Que ahí sí que ya hay unos gastos, que eso ya es otro rollo. El camión es otra cosa, es lo que yo digo. El camión es como más terrenal, ¿no? Claro. Pero claro, también tienes la oportunidad de ver muchísimo más. Con un barco ves muy poquito, porque con el barco no te puedes parar donde tú quieras. Tiene que ser un puerto, o si no hay puerto, una bahía donde tengas refugio del mar y del viento. Y entonces, pues cuando tocas una nación, pues a lo mejor solamente tienes tres o cuatro puntos para visitarla, ¿no? Y el barco nunca lo puedes dejar solo, porque si estás fondeado tienes que estar pendiente de la meteorología. En cambio, con el camión, no. El camión no te preocupa la meteorología, no te preocupa nada. El problema del camión es dormir por las noches en un sitio seguro. Y entonces, pues claro, tú te imaginas, en África estuvimos dos años y medio, tres años y medio en Asia. Y claro, todas las noches dormíamos donde nos pillara, ¿no? Y claro, pues había sitios que te daban un poco de yuyo. Después te das cuenta que la mayoría de la gente es buena gente. Y también nuestra seguridad la basábamos en estar moviéndonos continuamente. Muy pocas veces dormíamos más de un día o dos en un mismo sitio. Y entonces, pues cuando querían controlarte de dónde estabas, si había gente mala que pretendía algo, pues tú siempre estabas desplazado. Ya no estabas, ¿no? Claro. Es un buen sistema, sí. Es un buen sistema de seguridad ese, sí. Cuéntame un poco y dos o tres cositas para ir terminando. La primera, ¿podemos ver en algún lado todas estas aventuras vuestras? ¿Habéis colgado cosas? ¿Estáis en redes, en web? Sí, es que nosotros somos de otra historia. Mira, yo tengo el teléfono este de mi mujer. Yo hasta el año pasado no tenía teléfono siquiera. Madre mía. O sea que, ¿sabes qué te quiero decir? Sí, que no las tenemos las fotos, vamos. Escucho a Ana de fotos que me río, pero que no tenemos las fotos. Mira, en lo del barco estuvimos como siete años escribiendo artículos para la revista Skipper. Pero esto era, bueno, pues ya las revistas no sé ya siquiera si existen, porque antes, pues bueno, las revistas de navegación se vendían. Y después, con el camión, teníamos un blog que se llamaba Calcetean, que ese sí hicimos, pues bueno, estuvimos diez años haciendo blog. Que está ese sí, que está, bueno. Calcetean, que bárbaro. Calcetean, blogspot.com Muy bien, por si alguien se anima, puede ver. Sí, y sobre todo, que puede, porque ahí lo que poníamos sobre todo eran fotos, no había vídeo, entonces nosotros no hacíamos vídeo. Hay fotos, pero sí que explicábamos con muy poco texto, porque yo sé que la gente tiene muy poco tiempo para leer, sí que explicábamos bastante, pues todo lo que, pues bueno, lo que no iba aconteciendo, ¿no? Desde fronteras, de pasos, de, en fin, de todo lo que podía ser información para posibles viajeros. Oye, y ahora, que es la pregunta ya casi final, después de todo lo que nos habéis contado, cuando uno vuelve a decidir salir a viajar, ¿a dónde va? ¿A esos lugares especiales que le han gustado mucho? ¿Se te ha quedado algo por ver? Pues claro, después de casi 20 años, no sé yo muy bien por dónde ir a la mano. Sí, pues la verdad es que todavía no ha quedado cosas, porque claro, siempre queda algo. Mira, fíjate, hay una asignatura pendiente que tengo desde hace muchos años, y lo tengo aquí cerquita, y por unas cosas y otras, bueno, por circunstancias sobre todo del país, y es Argelia. Argelia es, me encantaría bajar a hacer el desierto del Tanerrúd, y después todo lo que es el Tassili, y las montañas de Logar. Pero claro, el problema es que están allí los Tuárez, en un sitio complicado, al final se hace el extremal, y... A la cosa que entra ahí, claro. Sí, es muy complicado, y tendría que buscar, bueno, alguien, gente como para hacer un pequeño convoy, y adentrarnos, pero eso lo tengo pendiente. Y ahora, pues no, ahora con el barco lo que queremos hacer es conocer el Mediterráneo. Ahora, seguramente lo iremos en junio, y estaremos, pues seguramente hasta octubre en el barco, por el Mediterráneo. Y después, en invierno, invierno cambiaríamos a hacer otra cosa. Qué chulo. Pues muy bien. Por tierra. Pues nada. Sí, es que cuando empiezas en esta vida no te puedes ya bajar de esto, porque es que parece que te falta algo. Cuando llevas dos días en casa viendo la televisión y las mismas noticias de todos los días, dices, no, no, yo me tengo que ir. Yo no aquí un poco. Pues querido, un abrazo enorme. Gracias por acompañarnos un ratito, y dale un beso muy fuerte, que la escucho de fondo a Ana. Sí, y está aquí apuntándome. Claro, y ya seguiremos hablando, ya seguiremos viajando con vosotros. Pues cuando quiera, estemos a vuestra disposición. Muchas gracias a vosotros. Gracias, un abrazo enorme. Hasta luego. Hasta luego, chao. Os recuerdo que los días 13, 19 y 22 de abril en Madrid es cuando se celebran estas jornadas de Grandes Viajes, que lo podéis ver por streaming, que es muy fácil. Entráis en Jornadas IATI, I Latina, A, T de Teresa y de Italia. IATI, todo junto, eh. Jornadas IATI, Grandes Viajes.es. Jornadas IATI, Grandes Viajes.es, y lo podéis ver en streaming. Y podéis ver historias como la de Baristo y la de Ana, la de Ana y Baristo, que les hemos traído aquí un ratito. Oye, Chema, hacemos tu sección y vamos a publicidad, ¿te parece? Me parece muy bien. Pues venga, a sintonía, por favor. No todo es mentira. Con Chema Rodríguez y todo su equipo. A ver, que decías que nos llevabas de Semana Santa hoy, ¿o cómo es eso? A ver. Sí, os llevo de celebraciones y ritos durante la Semana Santa, pero en otros lugares del mundo. En este caso, a Japón. Os voy a llevar a la ciudad de Kawasaki. Y allí se celebra. Yo lo que quiero es que hoy, vosotros si habréis pensado ya, alguna Semana Santa, que hayáis vivido así curioso, yo quiero contar una que viví hace unos años, muy cerquita de Kawasaki. El primer domingo de cada mes de abril se celebra lo que se llama el Kanamara Matsuri, que es un rito sintoísta para favorecer la fertilidad. Este año coincidió con el domingo de Ramos, fue el domingo pasado. Y el tema, y lo que voy a contar es absolutamente cierto. El tema principal de Venera. Se puede contar a estas horas lo que vas a contar, que ya estoy empezando a sudar frío, que lo sepas. Bueno, solo voy a utilizar, la palabra sí que voy a utilizar, es más complicada, es pene. Pero vamos, que pene se puede decir. Que Semana Santa, por favor. Bueno, es que esto se celebra en Semana Santa. Esto se celebra en Semana Santa y el tema principal es la veneración al pene. Es decir, el templo local tiene tres grandes penes, uno de ellos de tres metros, de color rosa, metálico, y lo sacan en procesión el primer domingo de abril de cada año. ¿Lo sacan en procesión, me estás diciendo? Sí, sí, no es ninguna fricada. Estamos hablando de una tradición sintoísta. Bueno, espera, estaremos de acuerdo que es una fricada, aunque sea una tradición sintoísta. No, sacar a pasear un pene de tres metros no es normal. Es una fricada para nosotros, que lo vemos desde la perspectiva laica. Pero para ellos también es una fricada sacar en procesión unos santos. Claro, depende desde el punto de vista de los mires. Entonces, sacan este santuario de Canayama. Pues durante todo el año el santuario, la gente va al santuario, las familias acuden a buscar que los dioses faros brezcan la fertilidad, las prostitutas buscan protección contra las enfermedades venerias, y una vez al año, este primer domingo de cada abril, pues igual que nosotros sacamos en procesión a santos y vírgenes católicos, pues los creyentes sintoístas sacan estos falos en procesión, y hay miles de personas, los llevan como en unos pasos también de Semana Santa, entrar en YouTube y mirar los vídeos, porque es curiosísimo, y los van meciendo al ritmo de los cánticos y de las músicas, y son tres grandes falos, uno de ellos rosado y metálico, y los van moviendo, y alrededor del templo venden todo tipo de productos, piruletas, camisetas, gafas con nariz de pene, todo tipo de objetos para venerar este rito, ¿qué te parece? Me he quedado sin palabras. No sé cómo va a ser tu Semana Santa, si vas a contar algo, Ángel, o cuento yo la mía, ¿qué hacemos? Bueno, cuéntala tuya, porque yo realmente no tengo así, en viajes de coincidencias con Semana Santa, sí que me he llamado la atención, nada, y recuerdo mis Semanas Santa de allí, de chaval, cuando alguna vez incluso participé en alguna procesión ahí, porque nos encantaba displazarnos y tal, y luego me recuerdo lo de los santos que se tapaban, los cines que se cerraban, nosotros no, porque sois más jovencitos, o igual la mía lo ha conocido de vosotros. La mía al final es cercana a la de Chema, porque yo, quizá las Semanas Santas más espectaculares que he vivido, son las del Spring Break americano, que son las vacaciones de universitario y todo eso, y que claro, Miami Beach era un punto de encuentro, de todas estas fiestas locas, de la gente enseñando sus cuerpos por las ventanas de los hoteles, bueno, en fin. Otro tipo de Semana Santa, ¿no? Sí, sí, muy poco creyente, o que dejas de creer incluso en la humanidad, según en dónde te pilla. Tengo una cosa, ¿llevas allí el pene de Chema, este famoso? Bueno, y arrasas, haces una procesión con los amigos de Chema y arrasas ahí, sin ninguna duda. Yo me acuerdo que estuvimos un Spring Break, yo estuve por allí, que estuve contigo allí en Miami, y aquello, aquello, eso sí que es una locura. Oye, hay fotos, ¿sabes qué hay fotos de tu viaje? Yo el otro día encontré alguna en papel, a ver si colgamos alguna en el grupo de Ser Aventureros para que la gente se ría un rato con tus caras y mis caras ahí. Pues sí, pues nada, pues lo he dicho, que yo hasta aquí puedo contar, así que... Pues no, no, no cuentes más, que me voy a publicidad, que te agradezco mucho el rato de procesión que has tenido con nosotros. Anda, te mando un beso enorme, Chema, cuídate, feliz día. Venga, un besito a todas. Un abrazo, chiquito guapo. Seguimos, Ser Aventureros. ¡Suscríbete al canal! En el objetivo de conocerte a fondo, ¿en qué punto estás? ¿Empiezas a conocerte? ¿Te conoces ya? ¿Crees que te has conocido? ¿A quién? ¿A ti? Madre mía. ¡Cuánta hostia no dada! ¿Cómo no voy a saber a quién soy yo? Sí, pero, Joaquín, a veces nos enfrentamos al mundo sin del todo conocernos, ¿no? Porque... Si estoy a mi lado, siempre... Ya, pero... ¿Te de qué era pequeño? Ya, Joaquín. ¿En qué cabeza cabe... Joaquín. ...que una persona no se conozca? Voy a colgar y nos vamos a dejar aquí. Estamos en la Cadena Ser. Cadena Ser, la radio. Con mejor humor. Oiga, ¿es mía esa camisa que lleva usted? No sé, me la ha encontrado en el baú. Entonces no es mía. Celebro haberles encontrado, pero me hubiera gustado más encontrar mi traje gris. ¿Lo han encontrado? Sí, pero como ocupaba demasiado sitio, lo hemos vendido. ¿Le dieron algo por él? 325. Era el mío, no hay duda. La sabiduría y la sensatez la pone Carlos Barrabés en Ser Aventureros. ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Qué momento, qué momento! Por cierto, también se incorpora José Luis Angulo. ¿Qué tal estás? Que andas por Sevilla, no andas por el sur, no sé por dónde andas. Estoy en Córdoba ahora mismo, así que camino a Sevilla, pero todavía no hemos llegado. Así que... ¡Madre mía, cómo está esto! Vamos a dejar a la sensatez. Ahí estamos. Señor sensatez, don Carlos Barrabés, buenos días. ¿Qué tal está usted? Buenos días. Muy desesperados debéis de estar. Sí, lo estamos, lo estamos. Y ya lo sabe. Estamos toda la tropa que no, vamos, no dan por nosotros un euro. Pero bueno. Oye, ¿dónde nos llevas en esta Semana Santa? ¿Dónde vamos contigo? Pues mira, vámonos a Newshansky. Está en el norte, en la parte este, como encima de Nueva York para arriba, ¿vale? En Estados Unidos. Ahí está el monte Washington, que es un sitio increíble. Es una montaña que no es muy alta, no ha llegado a 2.000 metros, pero tiene una característica increíble. Y es que es el lugar donde peor tiempo hace del mundo. ¿Qué me estás preguntando? Lo que oyes. ¿En serio? Es que esto, la verdad que yo supongo que se sabía antes, pero aquí nos hemos enterado hace poco, porque esto nos hemos enterado por el sendero de los Apalaces, que se ha puesto súper de moda, es un sendero de 3.000 y pico kilómetros de trekking y que hacen ya millones de personas, ¿no? Se ha convertido como una de las grandes rutas del mundo, si no la más grande, de trekking. Y en medio de esa ruta, bueno, no en medio, pero un poquito más arriba, está este monte donde confluyen cinco tipos de vientos diferentes y donde además lo que es el jet stream actúa de una manera definitiva. O sea, que cambia el tiempo de un momento a otro con las temperaturas brutalmente y se llega a vientos de 350 kilómetros por hora, tiene el récord mundial, se llega a temperaturas bajísimas y todo esto de un momento para otro. Con lo cual es una zona muy peligrosa, hay muchísimos accidentes, hay muchos problemas con esto y se ha convertido como en un lugar al que ir y cruzar rápido, ¿no? Oye, pero ¿ahí vive alguien o no? Bueno, cerca vive gente, sí. Lo que pasa es que en esa zona en concreto es una zona como muy natural, ¿no? O sea, estos grandes espacios americanos, ¿no? Yo creo que es una zona muy afectada sobre todo por Canadá, ¿no? Porque ahí vienen muchos vientos del Ártico y vienen de golpe, está el mar, hay mucho foen, sabéis, el aire este caliente que cambia el clima y que en un lugar es caliente pero en el otro lado de la montaña es frío y luego también tiene una forma muy rara todas aquellas montañas que canalizan mucho el viento. Así que en realidad es una zona a la que todo el mundo quiere ir ahora, ¿no? Pero que realmente es una zona complicada, vamos. Con cuidado porque hay un montón de accidentes ahí. Pero escúchame, iría ahí... Dale, 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 José Luis, perdona. Le quería preguntar a Carlos, ya que es especialista en osos, ¿cómo anda esa zona de osos? Hasta arriba. Hasta arriba. Ahí, la verdad es que es curioso todo este tema. Mira, estos días en Yellowstone han matado mil y pico bisontes, ¿no? Y últimamente pues hay muchos temas de este tipo. Los han matado los indios que viven allí, ¿no? Y los han matado con permiso y entonces ha habido mucho lío, ¿no? Entonces todo este control de las poblaciones, de los osos, de los bisontes, está empezando a ser uno de los temas del momento, ¿no? Porque al final, si hay demasiados osos, evidentemente hay más ataques a humanos, ¿no? Y también hay un problema allí de enfermedades, ¿no? Que por lo que han matado los bisontes, por el miedo a que traspasen las enfermedades de este invierno tan duro, las traspasen a las vacas, ¿no? Y se carguen la mitad de las vacas de Estados Unidos, ¿no? Este es el problema, que al final la relación entre los animales salvajes, muchos osos, muchos tejones, los tejones son uno de los grandes problemas, los bisontes, todo esto con, digamos, los animales de granja, son enormes. Tened en cuenta que en Estados Unidos este año llevan todo un año con los huevos a un precio que tomarse un huevo de Estados Unidos es como ir al Starbucks casi. Pero me acabas de dejar boquiabierto. Podemos abrir el debate de los huevos, pero me parecería una locura. Los huevos de Pascua, los huevos de Pascua. No, es verdad, porque antes dio mucha gripe había, a ver, que al final la relación de los animales salvajes con los animales de granja, ese es un tema muy tenso y muy complicado, del que poco se habla. Verás, 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 que abrimos aquí otro más, pero bueno, ¿lo dejamos aquí o qué hacemos, Carlos? No, yo por mí bien, solo decir que estos trekkings grandes que ahora están, quizá yo creo que los trekkings de lo que son el Himalaya, ¿no? El trekking de la Napurna, tal, pero también una cosa muy importante, el Camino de Santiago que ha sido definitivo en el mundo, el Inca Trail, ¿no? En Perú han creado una tradición de grandes rutas, poco a poco con los años, y ahora mismo estas grandes rutas son un objetivo fundamental de la gente que quiere ir a la naturaleza. Y esta ruta de los Apelaches, la verdad, son 14 estados, es un espectáculo, vamos, toda es muy difícil conocerla, la completa son 3.500 kilómetros, la gente la hace por partes, pero es simplemente espectacular. ¡Qué balón! Yo recuerdo, pero no recuerdo los actores, que hubo una película que eran dos actores buenos y veteranos de Estados Unidos, que hacen la ruta juntos, no sé si a Robert Redford y alguno de estos. Sí, Robert Redford creo que sí. Exactamente, y bueno, ¿cómo te cambia el camino? En este caso es los Apelaches, pero como dices tú, Carlos, el Camino de Santiago o cualquier otra ruta larga de caminar, ¿cómo la empiezas? ¿Cómo te vas transformando durante el camino? Y, por supuesto, ¿cómo la acabas? Así que una película, no recuerdo el título, pero la verdad es que era muy interesante, y los paisajes que salían en la película, por supuesto, eran espectaculares. Así que sí, sí, esa ruta, los Apelaches, es una asignatura pendiente para algunos. Pues apuntado ahí. Tener un camino que hacer y tener amigos con quien hacerlo, eso es una suerte, chicos, una suerte. Pues nos lo apuntamos. Querido Barrabés, un beso muy fuerte, hablamos la próxima semana. Sed muy felices. Hasta luego. Oye, tenemos aprovecho rápidamente y luego ya iremos a la pausa, porque tengo a Mónica Batán, como os decía al principio, dando la vuelta a Ibiza con mountain bike y con un montón de chicas y en algo, en una experiencia espectacular. ¡Hola, Mónica! ¿Qué tal estás? ¡Buenos días! Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, a ver si... Hola, Mónica. ...dando pedales. Así me gusta. Sitúanos, ¿cómo es esto? ¿Cómo es la historia esta que estás haciendo en Ibiza? Bueno, pues es una carrera, digamos, de las de dificultad, donde solo hay una participación de en torno a un 5% de féminas, de mujeres. Y lo que estamos haciendo es, durante tres días, en tres etapas, de una media de unos 70 kilómetros y desniveles, por ejemplo, en la etapa más dura, que es la central, que son 2.000 metros, pues traer a 10 mujeres, ¿no? 10 mujeres, no chavalitas, estoy hablando de mujeres entre 36 y 53 años, para completar estas pruebas, ¿no?, con baja participación femenina y en la que apenas hay visibilidad de las mujeres. ¡Qué bárbaro! Yo recuerdo, yo creo que estuvimos en esta prueba, no sé si estaba José Luis o si estaba Ángel, yo creo que hicimos un ser aventurero en Ibiza precisamente con esta prueba y que esto es una experiencia. ¿Hay muchos participantes o no este año? Bueno, pues la carrera está llena, está restringida a X corredores porque es un entorno natural, ¿no? Y la verdad que es un paraíso. Y bueno, pues ya os digo, es que estamos hablando de participaciones femeninas muy bajitas. ¿Y eso por qué es, Mónica? Porque la gente nos anima, las chicas nos animáis. Yo este año, por ejemplo, Ser Aventureros, la mitad del equipo para la quebrantahuesos van a ser chicas, que viene ahí María Salvo y un grupo de corredoras. Y para nosotros eso ya es un orgullo porque estoy de acuerdo contigo que a mí me sorprende que haya tanta poca fémina, ¿no?, disputando pruebas tan divertidas. Claro, o sea, la dificultad es cuando vamos a pruebas de estos niveles, pruebas un poquito más, digamos, épicas, que las, digamos, las niñas no tienen esos referentes porque un 5% en una carrera tan masculina, ¿no?, al final, es que no se las ve. Entonces, yo hablo de personas, de mujeres normales, no te estoy hablando de superciclistas. Claro, ni profesionales, ni nada, sino gente como tú y como yo, vamos. Eso es, el objetivo es que se las vean. No te imaginas lo que es llegar a una plaza, como es en Ibiza la plaza de San Antonio, y estamos haciendo el esfuerzo no de ir cada una a nuestra bola, sino intentar llegar todas a la meta juntas. Y esas niñas que salen a la plaza, también esos niños que vean que las mujeres tienen esa opción, que pueden, y que es una alternativa más de ocio, de salud, de experiencia, y, bueno, que ojalá cada vez más mujeres participen. Hemos estado en la Sierra Norte Bike Challenge, ahí en Madrid. Hemos estado en la Sur de Sepic, con 10 mujeres tratando, que parece ahí como un logro, 10 mujeres. Qué chulo. Muy bien. Intentar cada vez más en estas pruebas que estén y que se nos vean. Y, además... Dale, dale, Ángel, te dejo una pregunta. No, no, quería preguntar a Mónica, porque Mónica lleva mucho tiempo trabajando en estos temas, en la mutilación genital, en el matrimonio forzoso, todo eso. Quería preguntarle si realmente estás notando mejorías, si realmente dices, este trabajo que estoy haciendo merece la pena. ¿Dónde ves los frutos de tu trabajo, Mónica? Pues, bueno, a pesar de la pandemia que truncó un poco estas cifras, este camino de mejoría, los avances son lentos porque estamos hablando de temas educativos, hay que seguir fomentando la educación, es lo que funciona, no tanto la prohibición, pero es verdad que las cifras han ido mejorando. Y, bueno, pues con herramientas como estas, como es el deporte, que es lo que llevo tantos años utilizando, pues estamos consiguiendo que en pruebas como estas, en las que no hay casi visibilidad de las mujeres, no solo nos comprometamos a dar pedales, sino vamos luciendo cosas que hacen mujeres supervivientes de las peores prácticas, como es la mutilación genital, el matrimonio infantil, en Kenia y en Tanzania, flores, pulseras, mientras damos pedales y generamos recursos a todas esas mujeres que, más allá de una decisión de dar pedales, pues tienen decisiones de poder sobrevivir. Y eso es lo que estamos representando allá donde vamos, no solo visibilidad de las mujeres de aquí, sino mujeres que han sufrido las peores prácticas. Es un compromiso que asumen estas 10 mujeres cada vez que van a una prueba. Y, bueno, pues yo personalmente, cada vez que hago un reto como los que estoy acostumbrada a hacer. Qué bien. Pues, Mónica, te mando un beso enorme. Nos encanta escucharte. Ya lo sabes que esta es tu casa. Y a seguir con los retos, que aquí seguiremos dándote el ratito que necesitas. Te queremos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Un saludo. Que hace mucho que nos veo. Venga, un beso muy fuerte. Pausa y seguimos. Ser aventureros. Es un carnero de lapislazuli con patas de oro. Irónico que se apoye en el árbol de la vida, encontrándose en un lugar tan lóbrego. Los cadáveres tienen los brazos doblados sobre el pecho. Algunos de ellos llevan una copa junto a la boca. ¿Piensas lo mismo que yo, Leonard? Parecen sirvientes reales que siguieron una comitiva fúnebre para luego inmolarse junto a los restos del monarca. Ser historia. Madrugada del sábado al domingo. Con Nacho Ares. Cabe en ser. Será mejor que diga la verdad. Media verdad y todo menos la verdad. Ser aventureros. Viajar desde el sofá. Los libros de José Luis Angulo. Angulo, tendrás libros porque yo he puesto sintonía de una y digo, Juan, no le he preguntado. ¿Tienes libros hoy o no? Tenemos libros y, bueno, además, sí, de, bueno, iba a decir de candente actualidad, o por lo menos de actualidad geográfica. Tenía algún libro para recomendar, pero luego digo, mira, voy a cambiar. Y nos vamos a ir a Palestina. Y precisamente el libro se llama Palestina. Digo, porque estamos en plena Semana Santa. Bueno, la Semana Santa, Belén, toda esa zona, Jerusalén, bueno, es algo dentro de nuestra cultura occidental. Y este libro, editado por Capitán Swin y escrito por un palestino, un palestino de una larga familia importante en Palestina, Jalili, pues, bueno, digamos, nos da otra perspectiva de lo que habitualmente no solemos oír en los medios de comunicación, en la prensa occidental, que normalmente siempre solemos escuchar la parte de Israel. Y a los palestinos, pues, la verdad es que poco se les suele escuchar, o cuando se les escucha, pues, normalmente se les califica de alguna manera. Bueno, en este caso vamos a Palestina y vamos desde el origen de Palestina, desde la creación del Estado de Israel, cuando, bueno, pues, ese pueblo, que también, yo ahí no digo que no, necesita una tierra, pero, bueno, se les da una tierra y se les intenta quitar al otro, porque eso de la partición y todo eso es pura teoría, y desde el dominio británico y todo esto, pues, eso quedó en agua de borrajas. Así que, bueno, vamos a conocer un poquito todas las dificitudes que ha pasado ese pueblo, que va a seguir pasando, pues, decía que está de actualidad, Palestina siempre está de actualidad, y vamos a conocer todos los mandatos que ha habido, las diferentes pasiones que hay en Palestina, la OLP, Yasser Arafat, que recordemos que durante una época fue un, digo lo que se decía, un tremendo terrorista, un asesino, etcétera, etcétera, y luego cuando de alguna forma, pues, interesó a Occidente, pues, se le magnificó, se le limpió, entre comillas, y por lo tanto, bueno, yo creo que es un, no es tanto un libro de viaje que no lo es, es un ensayo sobre política, sobre geografía, sobre historia, pero bueno, sí que me parece que conocer Palestina, muchos de nosotros hemos viajado por ahí, por la parte de Israel, por la parte de Palestina, por la parte cercana de Siria, los altos del Golán, que también se tocan, hemos pisado lugares tan emblemáticos como la guerra de los seis días y demás, y por lo tanto, bueno, pues, es un libro que nos aclara muchas cosas, y sobre todo, como digo, bueno, con otra mirada muy diferente a lo que habitualmente oímos, así que, Palestina, de Jalili, la editorial Capitán Sueño. Lo que dice José Luis, quiero aprovechar para, José Luis, estarás de acuerdo conmigo, que un dato muy significativo y muy interesante es ver el mapa de Palestina, sus orígenes, y el mapa, hoy en día, lo que queda, ¿no? Es decir, que ves lo que era Palestina y ves cómo les han ido comiendo el territorio y cada vez menos y prácticamente están ya en la nada, ¿no? Y encima todavía les siguen arrebatando los territorios. Totalmente, mira, hay un dato, no tengo ahora las cifras, pero hay un dato significativo, y es que Israel se pasa por el forro de los pantalones todas las resoluciones de Naciones Unidas. Absolutamente, absolutamente. Entonces, los famosos territorios ocupados cada vez están más ocupados, cada vez son más prisiones y cárceles dentro de tu propio territorio, y no respetan ningún tratado de Naciones Unidas. Por lo tanto, bueno, si en teoría el mundo decidió que eso había que hacer una partición y que, bueno, una parte era para uno, una parte era para otro, eso no se respeta. Cada vez hay más asentamientos, cada vez hay más colonos, y no digo que no haya culpables en Palestina y, por supuesto, terroristas y demás, pero siempre, en muchos casos, pagan justos por pecadores. Y si hay un terrorista, pues lo sabemos que a la familia le destruyen la casa, le destruyen todo el... Bueno, sí, entonces, claro, es terrible, es terrible. Tremendo, tremendo. Bueno, no es un libro agradable de lectura, pero creo que, bueno, pues es totalmente actual y, como digo, pues muy interesante. Y, bueno, como estamos en Semana Dante, geográficamente, es esa la región, pues he decidido hablar hoy de Palestina. Bueno, pues nos vamos con Javier Gregorio, al espacio, venga. El espacio, la última frontera. Hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar. Don Javier Gregorio, ¿qué tal está usted? Buenos días. Pues estoy emocionadísimo porque por fin tenemos una tripulación de cuatro astronautas que van a ir a la Luna el año que viene. Y entre ellos hay, por fin, una mujer, Cristina Koch, que es una superastronauta. Tal y como tú avisaste en esa reunión que tuvimos de amigos en el Museo de Ciencias Naturales. Pues sí, ya os avancé que iban a ser seleccionados esta semana. Esta semana ha sido histórica en el Centro Espacial de Houston. Y he tenido la suerte no solo de seguir la presentación, sino también de entrevistar al director de vuelos de la NASA, que es un puertorriqueño, el primer latino, y que se va a poder oír en la web de la SER. Nos ha dicho que él espera que haya pronto también un hispano, ¿no? Alguien que hable español, que vaya a la Luna. De momento va a ir la primera mujer de la historia. Va a ir el primer afroamericano, o el primer negro, para que nos entendamos. El primer astronauta negro. Y falta la gran otra asignatura pendiente, yo creo que es el primer hispano, ¿no? Él me ha comentado en una entrevista que hay astronautas sudamericanos, hispanamericanos, en Houston, muy preparados para ir a la Luna también, y que espera que en próximas misiones haya alguien que hable español en la Luna, ¿no? Que también sería una enorme noticia. Algo pasaba ahí, oíamos a Gregorio que tenía un amigo a Gregorio y a José Luis, algo, una interferencia se nos ha colado ahí, pero seguíamos. Muy bien, pues es una noticia, también hay un negro, también, o sea, esto ha cambiado, ¿no? Es una imagen distinta los que primero van a dar esa vuelta a la Luna, porque realmente vamos a aterrizar en la Luna en el 2025. En la siguiente misión, pero todo va a depender de esto. Esto ya pasó con los Apolo, no te la puedes jugar todo en el primer viaje, ¿no? Porque lo más complicado es el alunizaje, además esta vez se va a ir al Polo Sur, que es mucho más complicado, porque allí se cree que hay agua, con lo cual no te lo puedes jugar todo a una carta, ¿no? Ya se hizo también con los Apolo, los primeros Apolo dieron vueltas a la Luna, y ya llegó el Apolo 11, fíjate, empezamos con el Apolo 2, es el primero que alunizó, y luego los siguientes ya alunizaron, cuando ya se vio que esa maniobra se podía hacer sin riesgo. Porque lo más importante, y me lo ha comentado el director de vuelo, que es la seguridad de los astronautas, ¿no? Claro. No nos podemos jugar el tipo más de lo necesario e imprescindible, ¿no? Y yo creo que la gran noticia es que la NASA, que es la única agencia espacial que tiene ahora mismo la capacidad para llevar hombres y mujeres a la Luna, ha seleccionado por fin a una mujer, ha seleccionado a un negro, ha seleccionado a una astronauta canadiense, que eso es muy importante, porque es la primera vez que no solo va a Estados Unidos a la Luna, hasta ahora solo ha ido a Estados Unidos a la Luna. Diez segundos, 10 segundos, querido Grego, y que nos vamos. Astronauta de Estados Unidos, y ahora lo que esperamos es que la Agencia Espacial Europea y que España se sume, porque aquí va a haber una carrera espacial y una conquista muy grande, y esperemos que se mantenga en paz y en favor de toda la humanidad. Gracias, hay grandes oportunidades y que también Europa tiene que aprovecharlas. Un abrazo, hasta luego, Gregory. Hasta luego. Bueno, lo vamos a ir dejando aquí, nos vamos. Querido Ángel, un abrazo enorme. Abrazo a todos. Hasta luego. A José Luis, no sé si me lo han secuestrado, no sé qué liable está. No, no, aquí estoy. Felices potajes, felices torrillas, así que felices, feliz semana. Adiós, amigos. Hasta luego. Chao. Sed felices. Suscríbete a Ser Aventureros. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 6 de la mañana. La radio.